La mejor jugada del partido El Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol 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 El Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigo? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. A esta hora, cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio emitimos este programa de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Tres horas de debate, de candela, de polémica. En el mejor horario, 12 del día, 3 de la tarde. En AM, La Voz del Río Grande, 900 días. En FM 87.9, Canela Estéreo 100.1. La RAI y, por supuesto, en YouTube, en Facebook Live y nuestra emisora online, rafagol.com. Bueno, aquí compartiendo los temas polémicos del fútbol, estamos en receso de fútbol de liga. Pero esta semana hubo fútbol internacional, Copa Libertadores, participó nacional frente al equipo de patronato de Argentina y cayó 1 a 0 en el Atanasio Girando. Perdió nacional con patronato 1 a 0. Y el deportivo independiente de Medellín perdió en condición de visitante frente al equipo internacional de Porto Alegre 3 por 1. Pero Medellín alcanzó cupo a Copa Suramericana como uno de los mejores terceros. Nacional sigue vivo en Copa. Esta semana se va a hacer el sorteo de cómo es el calendario y a qué equipo va a enfrentar Atlético Nacional. Así que esta semana en el programa de Súper Debate lo estaremos informando. Los quiero invitar para que nos llamen ya a nuestras líneas telefónicas, participen de los premios. Ah, no, pero antes tenemos ya ganadores, ¿no? Gente que ha ganado con nosotros. Aquí vamos a mostrarles las personas que han ganado premios con el gran equipo deportivo. Aquí le damos los premios de Chitul, el hombre que ganó la camiseta de Atlético Nacional que dimos la semana pasada. También esta niña que se nos ganó este reloj timario por participar en YouTube. Así que a todos los ganadores, felicitaciones y queremos que sigan, pues, desde luego participando porque tenemos premios para todos ustedes. Y pueden, tenemos los premios ya, pueden participar de los balones que vamos a estar entregando esta noche. Los balones y también tenemos de Chitul herramientas manuales de calidad. Este paño de herramientas, de llaves que estaremos entregando a todos ustedes. Llamando esta noche a esta línea, 312-845-1954. 312-845-1954. También los invito para que esta semana, ah, no, para esto hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es fácil. ¿Cuál es el rival que Medellín enfrentará en Copa Suramericana? ¿Cuál es el rival que le corresponde enfrentar a Medellín en Copa Suramericana? Nacional no sabemos todavía. Pero el del Medellín sí. Esas son las respuestas que deben dar entre las personas que llame para participar del programa. Bueno, también los quiero invitar para que nos acompañe mañana y toda la semana en Anochecer con Dios, su programa de fe y oración que emitimos de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche. Muchos temas de los últimos tiempos. ¿Por qué ocurren tantas catástrofes y desgracias en estos momentos en el mundo entero? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la gente que provoca la ira de Dios y los juicios de Dios? Tenemos que hacer una introspección. ¿Qué está haciendo Colombia? Mira, ¿por qué vienen tantas catástrofes? ¿Por qué hay tanta inundación? ¿Por qué hay tanta calamidad? ¿Qué está haciendo Colombia para provocar la ira de santa, la ira de Dios? Y todos los países del mundo están igual, todos, ¿no? Todos ya se rebelaron contra Dios. Esta semana hablaré de esto. Bueno, y ahora sí, vámonos a la polémica, vámonos al debate, pero el debate quiero presentarlo a nombre del Hotel Lancarro. Hotel 5 estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Lancarro. La amabilidad y excelencia para sus reuniones, para sus eventos internacionales, para sus convenciones. Está el Hotel Lancarro en Medellín. Bueno, y también los estamos invitando para que participen, ahora sí, con Fenalco, con Fenalco Antioquia. Los estamos invitando al parque ecoturístico El Salao. Ya conocen el parque ecoturístico El Salao de Confenalco Antioquia, ubicado en Envigado. No te pierdas un hermoso espacio rodeado de naturaleza, además de vivir una aventura llena de adrenalina. Con su nueva atracción, un canopy con tres estaciones y un recorrido de 441 metros. Conoce más ingresando a www.confenalcoantioquia.com.co Y en Colanta estamos de aniversario. Registra tus productos del 24 de junio al 24 de julio de 2023 y gana hasta 20 millones de pesos y muchos premios más. Son 100 ganadores. Consulta términos y condiciones en www.colanta.com-corporativo-aniversario. Cambalache en la auténtica parrilla argentina los mejores cortes internacionales viernes y sábado y show de tango en parrilla Cambalache haga sus reservas a este whatsapp, escríbanos 301-396-5203 Cambalache un pedacito de Argentina en patio bonito el poblado bueno ahora si vamos al debate a la polémica, le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre al frente con la verdad no se le arrugan, le tiembla la voz para decirle cuantos pares son tres moscas fue bien el nacional terminó esta semana su litigio de Copa Libertadores perdió con el equipo argentino patronato y plantó un nuevo antirécord, perdiendo con equipos de sin ningún nivel como ya lo hemos anunciado y no se si de verdad hasta ahora no se sabe si continúa el técnico Autori no continúa si que contrataciones más habrá para nacional Luciano buenas noches bienvenido y que tiene que decir a todo esto buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos sobre otra libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar primero la crey de Atlético Nacional la familia de Atlético Nacional está de duelo y no porque se perdió contra un equipo de la quinta categoría argentina de Atlético Nacional aún perdiendo está ahí clasificado está de duelo porque hace creo que son 29 años si señor fue vilmente asesinado en el sector de las palmas un gran deportista de nuestras entrañas llamado Andrés Escobar Saldarriaga no lo vamos a olvidar como diría Armando Manzanero que también está allá en la fiesta celestial parece que fue ayer parece que fue ayer cuando a esta hora esta capital estaba desbordada hace 29 años velando en el coliseo cubierto Andrés Escobar Saldarriaga parece que fue ayer cuando conversé con él por última vez la noche en que fue asesinado conversé con él por la tarde del viernes y en la madrugada del sábado pertinente hace 29 años se hacía el anuncio que las balas malditas acababan con la vida de una gran persona que tenía para vivir todo que tenía toda una vida para vivirla todavía porque estaba demasiado joven ese recorderis va tatuado en el alma siempre y estará tatuado siempre recordar a Andrés Escobar de las entrañas verdolana y lo otro autor iba a seguir para que no se desgasten mucho ni tampoco entremos en mucho debate el señor autor y va a seguir siendo técnico de Atlético Nacional por lo menos hasta el mes de diciembre que han contratado pues eso que merezca o no definan ustedes definan ustedes que saben tanto de fútbol eso que merezcan no yo no lo traje luego yo no lo puedo echar si yo no lo traje ni lo contraté ni lo pago mucho menos tengo la me puedo abrogar la autoridad de echar camino y resulta resulta que de contrataciones ni se habla el equipo está en un receso el equipo está en unas vacaciones no sé si merecidas o inmerecidas y esperando que le definan el rival para seguir en Copa Libertadores de América porque Nacional subcampeón colombiano hace ocho días está en Copa Libertadores de América está en Copa Libertadores de América y el campeón hace ocho días lo acaban de eliminar miserablemente de la Copa porque de eso no se han dado cuenta ¿no? y de eso no hacen la única bulla que hacen cuando eliminan a la Virreina es que el fútbol colombiano es muy malo que es pésimo si el subcampeón y no está en la Copa por ser subcampeón no está en la Copa por ser subcampeón pero está con vida en Copa Libertadores y el campeón ay el contemplado el mimado ay no es que yo felicito a los muchachos hombre se escuchan unas estupideces que son supinas yo felicito a los muchachos de millonarios porque los acaban de eliminar de la Copa suramericana ni siquiera de la Copa Libertadores de la suramericana a sombrerazos los acaban de sacar pero bueno y resulta que el técnico de millonarios que lo echan de todos los eventos sigue campante pero el de nacional que disputó una final no tiene derecho a nada y hay que echarlo repito hagan el debate que quieran del cual yo no pienso participar una pregunta Luciano usted dijo al comienzo que hace 29 años el día de la muerte usted había hablado había conversado con Andrés de Coar si no es ninguna imprudencia de que hablaron con Andrés ese día le hice una entrevista para Copercol el mejor noticiero que ha tenido la televisión colombiana Copercol que se emitía por ter Antioquia le hice una entrevista en torno al campeonato mundial y la participación él acababa de llegar de Estados Unidos y le voy a contar textualmente yo voy para la casa de mi novia ahorita por la tarde ella vive ahí en suramericana si querés allá nos encontramos y exactamente me encontré con él muy triste estaba se había venido a dar la cara por lo que le pasó en el mundial de Estados Unidos hicimos la entrevista nos despedimos y en la madrugada del sábado la infausta noticia que las balas criminales cegaron la vida de este gran señor de la vida y de las cánceres bueno Lucia muchas gracias por la información lamentamos desde luego siempre lo hemos lamentado profundamente el deceso de este caballero de las canchas en la mesa de la polémica saludamos a Gustavo Osorio a este lo sacaron de la copa libertadores también lo sacaron de la copa pero por ser el mejor tercero pasa a la copa suramericana así que le damos la bienvenida a don Gustavo buenas noches bienvenido y que pasa con Independiente Medellín ya ha contratado un técnico yo no sé no han traído jugadores que pasan con Medellín en Medellín suceden unas cosas que uno no entiende que uno no entiende a don Raúl Giraldo que le gusta tanto el billete tanto el billete y pudo haberse echado al bolsillo millón doscientos cincuenta mil dólares si hubiera clasificado a octavos de la copa libertadores de América si él hubiera pensado que hubiera mejores asesores hubieran conseguido un técnico hace un mes no este muchacho Sebastián Botero que fue al sacrificio allá porque él no sabe él no tiene el recorrido no tiene la experiencia para manejar un equipo en un torneo internacional ni nacional tampoco pero así así nos fue no pero estoy hablando del Medellín así nos fue no ni en torneos nacionales ni en competencias locales él no estaba ni para dirir en los torneos locales mucho menos en el internacional y así nos fue y así nos fue en el partido frente a internacional de Porto Alegre en donde un equipo serio que necesitaba un empate y que tenían unos premios acordados con el dueño del equipo y al minuto reciben un gol que se puede esperar lo mismo le pasó a millonarios sí pero yo no me consuelo con eso que lo hayan eliminado a millonarios de la copa sudamericana al menos Medellín quedó allí pero pero tengo reparo sobre sobre eso Medellín en este instante es el equipo colombiano que más plata ha ganado escuchen esto por si no lo sabían Medellín a esta hora se está echando al bolsillo cinco millones quinientos mil dólares cinco millones quinientos mil dólares porque Medellín viene desde fase de repechaje fase dos de repechaje quinientos ponga la calculadora funcionaria o sea no millón cien en los dos partidos más tres millones más tres millones más novecientos más novecientos más novecientos por haber ganado tres partidos ya son más ahora quinientos por llegar a la copa sudamericana eso da cinco millones quinientos mil cinco millones quinientos mil dólares nacional nacional por si lo quieren saber se gana ahora entrando a octavo de la copa sudamericana se gana millón doscientos cincuenta mil dólares pero como nacional viene de fase de grupos ha sumado hasta ahora cinco millones ciento cincuenta mil dólares entonces Medellín es el equipo colombiano que más plata ha sumado a qué voy que Medellín debe hacer buenas inversiones de cara a este próximo campeonato no los no solamente los Brian León los José Ortiz traen al mejor central del fútbol colombiano se necesitan jugadores se necesitan jugadores de más categoría para este segundo torneo y buscar otra vez la copa sudamericana el señor el señor Alfredo Arias que hasta ahora es el el más cercano a ser técnico independiente de Medellín no lo han presentado no sé qué obstáculo hay en ese momento porque Santa Fe pidió que dos tres jugadores pidió plata y Medellín y Medellín le está dando todo lo que pide independiente de Santa Fe mejor dicho Medellín se le está arrodillando a independiente de Santa Fe y entonces a esta hora no han presentado a Alfredo Arias pero por allí por allí nos dijeron que Alfredo Arias estaba pidiendo arquero y seguramente arquero uruguayo si él trae un arquero uruguayo la escuela uruguaya es la mejor del mundo así que ¿y Mosquera Marmolejo qué? no lo que pasa es que yo no sé los dos arqueros que tiene independiente de Medellín yo no sé ganan partidos pero no me convencen del todo entonces no sé me parece si el señor Alfredo Arias dio ese diagnóstico que necesitaba arquero yo le creo bueno vamos a saludar en la mesa de la polémica del debate a don Augusto Velosa el cirujano del comentario echaron a millonarios a sombrerazos de la copa suramericana ahora se quedó sin el pan y sin el queso pero es campeón se quedó con el pan que era el torneo colombiano ¿qué más quiere? el campeón hola don Roca compañeros ¿qué tal? campeón claro dale campeón ah sí dale campeón usted sigue celebrando venosa no con tantos títulos que ya uno va madurando va madurando ¿cuál celebrar hombre? por fin maduraste oígame pero mire mire millonarios le pasó lo mismo a millonarios como dice Osorio minuto dos gol y allá frente a un equipo que es el octavo del campeonato que está por encima del Boca del River del Independiente es la revelación de los equipos en Argentina en el Defensa y Justicia es el número 8 8 del campeonato argentino el campeonato es el número 41 del fútbol argentino entre los de la A y el va de 3 en la B en la B en la B en la B patronato y mire y dice y gana acá pero entonces y no dicen nada eso es increíble no dicen nada no dicen nada no más importante lo que sucedió hace 29 años o 30 años no 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 en fin pero mire Rafa tengo una chiva enseguida que darles sobre 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 nacional por ejemplo la me lo comentó Mauricio Navarro el presidente respaldo total a Uctori tu parcero Navarro no a usted tiene contacto con el presidente hay otros que no tienen respaldo total respaldo total para que continúe para que si lo decís por mí ni me importa ni me interesa tener contacto con Navarro si lo decís por mí porque yo no soy ni fletado por nacional ni lambón de los directivos del equipo 60.19% de rendimiento 17 partidos 36 partidos jugados 17 ganados 14 empatados 5 perdidos continúa dice el proyecto no el proceso proyecto con Uctori para que siga dando la oportunidad a las divisiones menores a las divisiones menores sigue ese proceso de divisiones menores y usted que le dijo siga Uctori para que le siga ganando millonarios millonarios no le ganó a Uctori fueron dos partidos empatados viejo tres partidos empatados o sea que lo que están diciendo no es cierto mi estimado amigo porque mi honor y un le ganó a Uctori ah no le ha ganado durante el semestre pero que más contó el presidente nacional que a vos te habla que más te contó el presidente que a vos te habla mira ahora oficialmente me digo oficialmente confirmada la salida de Nelson Palacios para la MLS la renovación oficialmente la renovación de Román y de Pavón de Iber Moreno que regresa de Santa Fe a Nacional y Jimmy Fori que en este momento está Nacional pidiéndose a los Pereira pero Pereira está diciendo espéremelo otros seis meses o de mi no se ha hablado de Cristian Blanco al Deportivo de Cristian Blanco que no lo sabió bueno por eso saludo en la mesa de la polémica a Juan Diego Arro ya veo ya la noticia ya quedé informado con las noticias de Nacional las dio el señor Augusto Velosa los felicito gracias eso dijo Félix Chapurrí a Envigado no es Chapurrí Augusto es Charrupí Charrupí para todos los televidentes el abrazo especial desgraciadamente no ha sido una finalización adecuada para Atlético Nacional en el semestre no termina bien en el juego no termina bien agradando a los hinchas no sé si Nacional aguantará no sé si aguantará el tema de sostener al técnico Autori porque el entorno el ambiente hacia él no es el mejor y lo pudimos ver en el partido anterior frente a Patronato la gente como se fue encima silbando aguchando al técnico brasilero el ambiente no está para que el técnico continúe los directivos decidirán otra cosa porque la orden es jugadores juveniles para el segundo semestre por ahí estaba circulando noticias de que venía un brasilero lo dijiste el martes pasado lo dijiste el martes ya se fue tengo la noticia se va Autori ya se fue ya se fue Autori sale de Nacional lo dijiste el martes y ahora decís que lo respaldaron ya se fue y el partido contra Patronato fue el último partido que dirigió en el semestre no es verdad o sea que vuelve vuelve este semestre entonces de acuerdo a una se va de Nacional Autori ya tengo fuentes que como es que llaman ahora fuentes misteriosas fuentes desde las sombras es el nuevo periodismo como el que le informó a Radio Bacata la noticia que tengo fuentes virtuales fuentes virtuales de todas maneras de todas maneras se espera que el técnico desde Brasil dé la definitiva si continúa o no porque el negocio es otro el problema con Autori no es quedarse por el tema de procesos el problema con juveniles sino una deuda grande que hay con el técnico desde el pasado y lo que pudo haber llevado a Nacional un problema con otra demanda a entes internacionales eso eso está ahí eso está caliente se ha hablado con el técnico y se le dijo es que yo no estoy hablando porque usted me cree o no yo hablo para el que quiera el que quiera querer crea y como dice por ahí como dice el disco al que le pique que se rasque de todas maneras esperar lo que pase con el equipo de reinicio de semestre porque creo que van a haber muchísimas noticias se ha hablado de brasileros por ahí que Luciano Juba que juega por allá no sé qué categoría otro que llama Eric centro delantero del Ceará de segunda división bueno recomendaciones del técnico Autori que pasará hay más cometas más cometas más cometas más cometas más cometas de Autori aquí nos vamos al cometa madre lo acaba de decir Juan Diego Arroyano la verdad yo digo yo digo lo que está circulando lo que se dice yo digo lo que se dice lo que está circulando ya que usted me ponga dentro de la verdad es problema sucio y usted que está en corteo que no es lo que se dice es una falta de respeto con el televidente la mala información que acabo de oír ahora sí van a hacer debate de eso la verdad de los roñales además comenta Autori un debate un debate Autori va a hacer debate porque eso es verdad lo que dice hoy y mañana y toda la semana en la mesa del debate de la polémica le damos la bienvenida a esta hora a Don Elkin Labo Don Elkin Labo tiene la secuencia hola Don Rafagol saludo cordial para usted compañeros para el periodista ya denominado incrédulo del comentario televidente cibernauta un saludo muy cordial lo primero señores y señores es que hay un objetivo por parte de la dirigencia del equipo atlético nacional señor yo a usted no lo he mencionado para nada Don Rafagol me da la palabra por favor yo no lo he mencionado usted usted es el incrédulo usted es el incrédulo al que le caiga el guante que se lo chante no 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 hermano déme la palabra pues déme la palabra pues usted se dedica a una serie de desinformaciones si no me da la palabra Don Rafagol déme la palabra déme la palabra hermano que no saque directazos indirectazos remítase usted a su información siga no 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 es que como así el señor Autori en la última rueda de prensa dijo que está mirando jugadores para el otro semestre y ya están diciendo que desde Brasil Autori están pensando en venir o no eso es una desinformación saludo cordial para usted amigo televidente lo primero lo voy a interpelar de acuerdo a eso usted le cree Autori señor Laó ahora le cuento no 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 déjeme presentarle porque todos tuvieron el derecho a hablar todos tuvieron el derecho a hablar y no me arranque con una pregunta yo quiero entrar con mi introducción y es que el señor técnico de Nacional cumplió al pie de la letra los objetivos de los directivos del equipo Erdolago los dueños vea sacó jugadores para venderlos hay platica Nelson Palacio al fútbol de Estados Unidos este muchacho Brian Córdoba que aunque no jugó en el semestre con Nacional el 50% pertenece al equipo de América va al fútbol del exterior se queda campeón de la Superliga donde él le entrega y le dice la medalla de la Riero Herrera y de Pedro Sarmiento se pasa a la siguiente fase de Copa Libertadores de América donde hay una plata enorme para Atlético Nacional y como para el técnico el ser su campeón no es presentar disculpas donde la herida sigue grande en el hincha del equipo Atlético Nacional y me remito a la historia ¿sabían ustedes que cuando medallo le ganó a Nacional la final del 2004 que pasó con Juan José Peláez ¿cierto? pero para Autori hay todo tipo de manifestaciones positivas por parte de algunos medios de comunicación pero del hincha de corazón le voy a recordar lo que le pregunté a Autori y ha generado roncha durante toda la semana suéltelo muñeco no hay momento de decirle la gente les presento disculpas o tiene la conciencia tranquila de todo lo que ha ocurrido y lo que viene en Nacional podría ser mejor teniendo en cuenta lo que tiene ¿y disculpa? ¿por qué? porque se pierde ante Millonarios una final y se pierde hoy ¿por perder una final uno tiene que pedir desculpas? para nada mira yo tengo respeto a todo y a todos y esto no se ve el respeto no se ve cuando se gana o cuando se pierde el día a día esto ahí es algo lindo de se hablar de se preguntar en un momento como este entonces no tengo que pedir yo tengo que trabajar que trabajar y Atlético Nacional no solamente está para trabar sino para ganar por la historia que se tiene pero como yo tengo memoria de pobre y afortunadamente este celular y las redes sociales guardan todo esto dijo Paulo Autori en el 2019 un partido que no definía nada ante el Deportivo Pereira ¿qué pasó? suéltalo muñeco primero pedir desculpa a nuestra linchada porque hoy todos estamos avergonzados porque no jugamos a nivel técnico, tático, físico y mental abajo completamente entonces no hemos jugado y cuando así es voy a ser leal a mí mismo assumiendo la responsabilidad no puede ser otra cosa sino esta entonces cualquier clase de pregunta perdóname pero no voy a salir huir de estas palabras que ya he hablado ¿de acuerdo? entonces con toda libertad y respeto pueden preguntar pero no no voy a huir mucho de esto porque no hay lo que hablar mira no hay cualquier tipo de justificativa a no ser aquello que pasó entonces esa es mi responsabilidad y las asumir aquí la calificación o descalificación que se puede dar desde un micrófono es desde la parte profesional y entonces yo no entiendo pide disculpas por un juego que no definió mucho fue ante el Pereira tres puntos se pierde ante el rival uno de los rivales históricos que tiene Atlético Nacional y no presenta disculpas yo creo que es que el técnico no conoce la historia de este Atlético Nacional en la rueda de prensa dijo que por qué no le preguntamos por los penales y en los penales Jarlán Barrera desperdició ante Junior de Barranquilla a final de la Copa Suramericana desperdició un penal siendo jugador Colombia juvenil que eso le costó la eliminación a Colombia y el técnico lo pone de último a cobrar hay que conocer la historia señor de Nacional y los jugadores ahí se la tengo bueno señor va a hacer esta pausa y ya regreso porque eso está muy bueno permiso marcar nuestra línea telefónica en estos momentos para que participen de los premios el 312-849-1954 se ha pedido la palabra señor González es que tenía una noticia para un chiste sintonizando entre gallos en medianoche a Radio Bacatá escuché esta hermosura de parte de un locutor bogotano cuyo nombre pues no no sé quién es porque el tipo se identificó ala en una práctica de Junior ala me cuenta un colega de Barranquilla que estaba cerca de Bolillo Gómez quien hablaba con el señor Raúl Giraldo punto uno Bolillo Gómez tendrá la de fachatez la de fachatez no hablará con Raúl Giraldo cuando Raúl lo echó como un perro de Medellín segundo ala y le decía Raúl te llevas el mejor central del fútbol colombiano artízala artízala ese es el mejor central que hay en el fútbol colombiano ala no lo tengo en Junior porque cometió actos de indisciplina ala pero te has hecho la contratación de tu vida eso dijeron en Radio Bacatá y yo quedé como como oíste si yo estoy buscando centrales como busca Bolillo hasta debajo de las piedras tanto que iba a desencartar a Medellín con Víctor Moreno si yo estoy buscando centrales y tengo el mejor central lo voy a dejar ir pero eso dijeron en Radio Bacatá y no me lo contó el doctor Ozanos no tengo contacto con él ni me lo contó el comunicador ni me lo contó el señor Raúl Giraldo que lo llamo Char no 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 ni tampoco tengo contacto con Char porque yo no ando detrás de nadie pidiendo entrevistas y noticias yo ya no ejerzo el periodismo entonces por eso no busco noticias pero yo no escuché el Radio Bacatá de Bacatá esa noticia esa noticia la dio el día viernes a las 2 y 30 de la tarde mi compañero Augusto Velosa que averigua y llamó a Barranquilla que se tomó el trabajo de gastarse la llamada a Barranquilla lo que pasa es que hubo jugadores del Junior que aparentemente entraron en actos de indisciplina por allá se dieron en videos en discotecas César Haidar Walmer Pacheco Omar Albornoz José Ortiz y hasta Luis Sandoval y los excluyeron los separaron después dice el equipo en un análisis probatorio dice el club exonera concluyó que no vulneraron los reglamentos del club ni en su día libre atentaron contra su rendimiento o sea que los acepta el Junior de Barranquilla y de todas maneras el hincha del Junior de Barranquilla no quiere que sus jugadores continúan en el Junior de Barranquilla y Bolillo le sugiere a Don Raúl tráigase a José Ortiz José Ortiz cuando pasó por Santa Fe dice se va al mejor defensa central de Santa Fe del último año y medio el central de 23 años jugó a 42 partidos marcó dos goles uno de ellos el número 5 mil en la historia no, no, no no, no no, sale porque Santa Fe no tuvo la plata para en Santa Fe era el mejor central en Santa Fe fue el mejor central durante el año y medio porque no tuvo la plata para comprárselo al Mazatlán de México Santa Fe en Barranquilla pero el Junior de Barranquilla eso dijeron en Radio Bacatá se lleva a Medellín el mejor central del fútbol colombiano eso dijeron y Bolillo habla con Don Raúl y parece que sí parece que sí es verdad yo creo que Bolillo sacó sobre la dirigencia de Medellín cuando se fue que dijo que se manejaba muy mal bueno aquí soy como Santo Tomás que pena oiga pero el señor el señor distrajo distrajo hábilmente el tema de Autori yo estoy aterrado con Autori ese hombre ese hombre no está bien de la cabeza Rafa ¿por qué? mire el señor Autori y entre otras cosas acá el señor Luciano González se queda dijo cuando llegó en 2019 a quitarle el puesto a Herrera que acababa de ser campeón de la Copa Colombia y elimina a Nacional a las 24 horas de que le entregan el equipo dijo el señor González se queda que ese no era el técnico para Nacional que no podía llegar así de paracaidista y ahora el discurso es diferente ya ahora ya ahora es una veleta ya ahora dice no tranquilo que es Autori no uno tiene que ser con el interpelación ayer mañana el pasado mañana tengo derecho a interpelación tengo derecho a interpelación ya dijo déjelo termina González porque tengo que ir a los cintos de coro una cosa es que saquen a Herrera y otra cosa que Autori es que no sea técnico con equipo de fútbol son dos cosas usted lo descalificó cuando llegó hablaste tengo la palabra usted lo descalificó bueno pero termina porque no uno va a dígale al que se calle y que me deje hablar vea lo entendía como es de incómodo que otros hablen cuando usted los interrumpa una cosa es que el señor Autori reemplaza a Herrera y Sarmiento inoportunamente una cosa es que Autori sea tranquilo y duerma en el banco y otra cosa es descalificarlo por mal técnico son dos cosas muy diferentes y como yo no voy a entrar a explicarle a los hinchas porque ellos si me entienden a este señor que no me entiende pues muy berraco pues una cosa es decir tranquilandia es muy tranquilo fue inoportuno admitiendo el equipo muy mal hecho que hayan sacado Herrera y otra cosa es decir que es un tipo incapaz dirigiendo un equipo de equipo con Nacional intentó tres veces y las tres veces fracasó los hinchas de corazón hablaron los hinchas de corazón hablaron al final del partido ahorita este martes después de haber perdido con ese equipo de sonido para cronato equipo de sonido de Argentina así hablaron los hinchas de corazón entre otras cosas debe o no debe seguir Autori los hinchas de corazón hablaron así con Don Elfín la voz voy a saludar al hincha de corazón ese hincha de Atlético Nacional que siempre está en el estadio que piensa el hincha de corazón de Paulo Autori si debe continuar o no el próximo semestre en el verde bueno te digo que es una falta de respeto con toda la hinchada todo lo que está pasando no debería de continuar un director técnico que no hace los cambios en el momento en el que debería hacerlo que no hace nada absolutamente nada porque el equipo y lo que está pasando en la cancha cambia señor debe continuar o no Autori en el verde aunque se vaya muy bien sigo saludando debe continuar o no Autori en Nacional usted que dice debe continuar sí ¿por qué? porque me parece que ha hecho las cosas bien para ser un técnico que apenas lleva seis meses de recorrido en el equipo ha hecho mejores cosas que técnicos pasados y me parece que lo ha hecho bien muy bien joven debe continuar o no Autori en Nacional yo pienso que debe seguir que pues es un proceso le ha dado la oportunidad a un montón de jovencitos no hay resultados ahorita mismo que le gusten a uno pero yo siento que Nacional con otros seis meses y con este mismo proceso con esos peladitos puede hacer muchas cosas joven debe continuar o no Autori en Nacional usted que dice no nada no debe continuar no debe continuar bueno sigo saludando el hincha de corazón de Atlético Nacional que va saliendo joven debe continuar o no Autori en Nacional para nada callado debe continuar o no Autori en el verde que vaya de rato que vaya ¿por qué? no eso no sirve para nada joven debe continuar o no Autori en Atlético Nacional vaya que se vaya que se vaya Autori bueno sigo saludando el hincha de corazón en la información del gran equipo Rafa Gol ¿Debe continuar o no autoría en Nacional? ¡No, para la casa! Que vaya para Brasil, los tres bailes y le dieron para la casa. ¿Usted qué dice? Fuera, fuera, fuera. Sí, sí. Que se vaya ya, que se vaya ya, no sirve para nada. ¿Debe continuar o no autoría en Nacional, amigo? No, no debe continuar. ¿Usted qué dice? Tampoco. ¿Debe continuar o no autoría en Atlético Nacional, joven? ¿Debe continuar o no? No hombre, que va a continuar esa pereza. No debe continuar. Sigo saludando a la gente. ¿Debe continuar o no autoría en Atlético Nacional, amigo? Los directivos tienen que ir todos. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¿Usted qué dice? Totalmente de acuerdo. Gracias. Sigo saludando el hincha de corazón. ¿Debe continuar o no autoría en Atlético Nacional? No, qué sé yo, yo no soy de aquí. Ah, pero no importa. ¿Usted qué dice? ¿Debe continuar o no autoría? No, no debe continuar. ¿Por qué? Que no ha demostrado lo que es Nacional, pues la autoridad, no ha demostrado su categoría. ¿Debe continuar o no autoría? No, que se vaya, no tiene autoridad, para nada. ¿No tiene autoridad? ¿Usted qué dice? No, Laura, debe continuar. ¿Que se vaya? ¿Debe continuar o no autoría en el verde, amigo? Callado, sin palabras. ¿Debe continuar o no autoría en Atlético Nacional? ¿Usted qué dice? No, eso debe ser para Brasil. ¿Usted qué dice? No, que se vaya para Brasil. ¿Usted qué dice? Que se haga un bien él y no lo haga nosotros y se renuncie. Bueno, ¿debe continuar o no autoría en Atlético Nacional? Caballero, no sé la verdad la respuesta. No sabe la respuesta. ¿Debe continuar o no autoría en Nacional? No, no señor, nunca. ¿Usted qué dice, señora? Que se vaya, no lo queremos más acá. Que se vaya. Él mismo que se saque, él mismo que se vaya. ¿Usted qué dice? Solito, que él mismo renuncie. ¿Usted qué dice? No, la cuestión es que si se le da la oportunidad a los jóvenes, si se le da la oportunidad a los jóvenes que la aprovechen, a que tampoco la aprovecharon con un equipo pequeño, no la aprovecharon. ¿Debe continuar o no autoría en el verde? No, no debe continuar. La verdad, qué decepción de semestre. ¿Usted qué dice? Que se vuelva para Brasil en ese... Con los dos que trajeron también. Señor, a ver, yo le pregunto, ¿debe continuar o no autoría en Atlético Nacional? No debe continuar. ¿Por qué? Porque Nacional no tiene una ida de fútbol, no se le ven pases buenos, mire hoy. Donde hoy necesitáramos pasar, donde hoy necesitáramos, mejor, sí, claro. Donde hoy necesitáramos pasar, éramos embalados. Un partido que el domingo se perdió una final, bien importante, y después salimos contra un equipo que primera vez que gana el Libertadores, yo creo, no debe continuar. No hay técnico, no hay técnico. No hay que ganar, no hay técnico. No hay técnico. Bueno, voy a terminar aquí con esta enorme afición. Los que deben continuar son estos, los hinchas de corazón. Amiguito, que Dios me lo bendiga. Bueno. Muchas gracias. ¿Debe continuar o no autoría nacional? Pues para mí no. No está organizando el equipo bien prácticamente. ¿Y usted qué dice? Tampoco que se vaya, ya es hora. Aquí terminamos con ellos. Vea, esta hinchada maravillosa. Somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. Rafa Gol y Pumbo Rafa. Rafa Gol. Bueno. Señores de Nacional, señor Pablo Autori, creo que la encuesta es bien diciendo, ¿eh? El 87%. 99%. No, 99% no. El 87% quiere que usted se vaya del país. Que no se quede nacional. Eso es lo que dijo. Los hinchas. Usted, usted ya sabemos, González, que acepta que quede, ¿cierto? No, es que acepto o no acepte. Primero es una encuesta amañada, direccionada, hecha con toda la mala fe del mundo. Un tipo que acaba de perder un partido. ¿Y quién va a decir que siga en el equipo? Así haya sido contra el Deporte Esquindío, contra el Urso Marzo. ¿Quién va a decir que siga en el equipo? Es una encuesta inoportuna, amañada, calculada. Pues, si la... ¿Por qué no preguntan, por qué no preguntan, debe continuar Mauricio Navarro en Nacional o no debe continuar? ¿Debe continuar la organización Ardila y Nacional o no debe continuar? ¿Debe continuar Benjamín Romero? No debe continuar. No, es buscar una cabeza de turco siempre. Y la de siempre es el director técnico. El que dirige el equipo es él. Bueno, yo sé que usted está acordando que lo tienen que echar. Ya lo dijo, ya opinó, ya lo dijo. Ellos tienen un papel diferente. La dueña de Atlético Nacional está feliz porque le está poniendo a los jugadores que ella quiere. Y les aseguro, y de una vez les aseguro, Rafa, que para el próximo sábado, 8 de julio, en Miami, juegan los pelados. Para mostrarlos y venderlos a la MLS o al equipo que aparece. Otra calumnia que nadie puede mostrar. Hablan de una tal Carolina. Nadie sabe quién es. ¡Ay, ya me van a echar! ¡Ya me van a echar! Porque estoy en desacuerdo con la injusticia que se comete. ¡Échame si le da la gana, hermano! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Listo, hasta luego! Seguridad, llamen a seguridad. ¡Llamen a seguridad! Hay un energúmeno aquí hablando. Primero, le quiero aclarar a la teleaudiencia que el señor se va porque dijo, ¡écheme! Y está grosero. Dijo, ¡écheme! Lo eché por grosero, porque no respeta, porque todo es malintencionado. Todo lo que pasa en Nacional. Entonces, él te dijo que lo echaran y está su prante de grosería. Y dijo, ¡écheme, bueno! Lo echamos. Y lo vimos aquí. Si alguien se quiere ir, la seguimos. Señor, veloj. Rafa, mira, esa encuesta que uno también verla después de cada uno de los 17 partidos que ganó Octórico Nacional sería bueno. Por supuesto, Estados Unidos, el hinche del Nacional, con la derrota frente a Millonarios y frente a un equipo de segunda división como es Patronato. Pero mire, Rafa, finalmente quiero decir una cosa. Es que el hinche de Nacional cree que tiene jugadores que cree tener que son los mejores del país. Y me parece que no. Hay muchos jugadores que no merecen estar en Atlético Nacional. No todo es cuestión de Octórico y en lo negativo. Pero es que el tema pasa también por los... O sea, él tiene buenos números. En números le favorecen demasiado. Pero es que el ambiente, la gente quiere ver un juego en Nacional muy diferente. La gente quiere ver a un Nacional ganador, un Nacional que consiga los objetivos para los que siempre se arma cada semestre. Y eso los ha conseguido. Entonces, sí, los números lo avalan, pero el ambiente para el técnico no es el mejor. Si no hay ambiente, es muy difícil continuar. El segundo semestre sería catastrófico si sigue a Octórico. Pues yo solamente digo que yo sí me atrevo a hacer las cosas que muchos no hacen. Que durante todo un semestre le dijeron al técnico Tranquilandia, lo cuestionaron. Y hoy por quedar bien y por llevarle la corriente a este set, dice que debe continuar en Atlético Nacional. Y muchas gracias, Augusto. Ahí se ve el colegaje y los amigos en este grupo. Uno como va a hacer una encuesta después de un partido hombre. Uno debe calificar la actuación de un técnico de fútbol cuando termina un semestre. Y este semestre fue deprimente para Nacional, en lo futbolístico. Es cierto, no se tienen las herramientas como tal. Pero hay dos jugadores que le salvaron las papas durante todo el semestre al técnico. Se llama Kevin Mier y Dorlan Pavón. La encuesta la sigo haciendo porque el director, don Rafa Golinares, avala ese tipo de encuesta. Hacemos lo que nadie se atreve. Aquí en Rafa Gol y lo hago yo. Bueno, hacemos la pausa y ya regresamos. Permiso. El aniversario Colanta registra tus productos del 24 de junio al 24 de julio de 2023 y gana hasta 20 millones de pesos y muchos premios más. Son 100 ganadores. Consulta términos y condiciones en www.colanta.com barra corporativo barra aniversario. Parque de los Tamarindos llegan las vacaciones de mitad de año y con ellas toda la diversión del Parque de los Tamarindos de Confenalco, Antioquia. A solo 15 minutos del túnel de Occidente en la vía San Jerónimo. Disfruta de todo, gane, río lento, carro chocones y muchos más. Conoce más en www.confenalcoantioquia.com.co o llama 60444471 días con Fenalco. Bueno, ya para cerrar, del Medellín señor Gustavo Osorio. Sí, del Medellín, no sé, la incertidumbre del técnico. Ya era hora que hubieran dado el nombre del técnico y sobre todo se viene hablando desde hace más de ocho días del señor Alfredo Arias. No sé cuál es el obstáculo en este momento para que Alfredo Arias no sea el técnico. Y del rival de Independiente de Medellín, Rafa, que es San Lorenzo, hay que decir que este equipo es un equipo de quilates. Me parece que va a venir acá a la ciudad de Medellín a plantar buena cara. Lleva 1.321 minutos en el fútbol argentino sin recibir gol. Está imponiendo en este momento un récord el señor Rubén Darío Insúa y su arquero Martín Batalla, que pertenece a la disciplina de River, está prestado a San Lorenzo. Lo curioso del Medellín fue que fue el equipo colombiano de mejor rendimiento en la Libertadores 2023 hasta el momento, en esta fase, y quedó eliminado por un gol. Por un gol quedó eliminado Medellín. Es increíble. Tuvo más puntos que muchos otros que clasificaron. Y viene si San Lorenzo con Rafa Pérez, aquel de FNA Central, que estuvo en el Junior de Barranquilla. Viene con Carlos Larroca Sánchez, el volante recuperador de la selección Colombia, que estuvo en Santa Fe recientemente. Diego Pérez, un peladito centro-lantero paisa, que está en el equipo. Interesante el partido de este miércoles en ocho a las siete de la noche de la colombiana aquí en Medellín. Rafa, pero sí es preocupante que a estas alturas un equipo que está haciendo participación en el torneo nacional todavía no tenga ni técnico definido en propiedad, ni tampoco haya consolidado algunas contrataciones para que estén como refuerzos, nombres, nombres de refuerzos, para poder hacer un papel decoroso. O sea, en eso queda ese gran interrogante con la gente independiente de Medellín. Pues la noticia es que mañana llega Alfredo Arias a la ciudad de Medellín y el martes lo van a presentar oficialmente como nuevo técnico del conjunto deportivo independiente de Medellín. Me dan un nombre, Leiser Chaverra, lateral derecho del deporte Esquindío. Medellín quiere como prioridad tener un lateral derecho, tener un defensa central. Bueno, Víctor Moreno va a continuar en el equipo. Ahí van a analizar el tema del defensa central y un extremo. Simplemente una apreciación, porque en el fútbol lo barato sale caro. Inviertan, señores directivos de Independiente Medellín, que en la medida que hay una buena inversión, eso se va a reflejar en las tribunas. Y reitero, hay un antecedente no muy bueno. Trajeron muchos jugadores y cuánto rindieron. Y también deben tener un técnico de experiencia. Al menos Arias tiene experiencia, tiene charreteras, tiene recorrido. Reitero, llega mañana a la ciudad de Medellín. Bueno, pues, se nos está agotando el tiempo. Por favor, un número del uno al ciento uno. El dieciséis, Rafa, dieciséis. El número dieciséis corresponde al señor Carlos Gómez Barrio Santa Cruz. El programa lo están viendo siete personas, tres hombres, cuatro mujeres. Y dice que la respuesta es San Lorenzo de Argentina. Correcto, ¿no, Olavo? Claro. San Lorenzo, el equipo del cual es hincha el papa. Bueno, señor Gustavo, un número. No, pero dámelo más bien del uno al veinte. Del uno al veinte, el dos. El número dos para el señor Hugo Tabárez. Hugo Tabárez vive en el barrio de La Milagrosa. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Y la respuesta es San Lorenzo. A ver, Olavo. El siete. No, dámelo del veinte al cincuenta. Entonces el cuarenta y siete. El número cuarenta y siete para Nidia Romero del barrio Los Colores. Cuatro personas ven en el programa, un hombre, tres mujeres. La respuesta es San Lorenzo. Correcto. Juan. Entonces le doy, ¿de dónde a dónde, Rafa? Llámelo del cincuenta al cien. Bueno, el ochenta y siete. El número ochenta y siete. Corresponde a una joven. Se llama Joana Milena Jaramillo. Y ella vive en el barrio Fátima. Dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer. Y la respuesta dice San Lorenzo de Argentina. Correcto. Bueno, muy bien. Vamos a los vitrinazos. Tenemos vitrinazos, sí. Sí. Vamos a despedir con vitrinazos. Para Mauricio Arevalo, para Indira Oliedo. Están cumpliendo el primer año del aniversario. Felicitaciones. Y tengo vitrinazos para Jimmy Sosa, que es cantante. Es el de la canción Azul y Rojo. Y también para su esposa, que es hincha Atlético Nacional. Saludos a Guillermo Botero, excelente locutor. Y le deseamos una pronta recuperación, Memo. Bueno, en Río Negro, a Renzo Zulvaga, Leondarrío Orozco, Fabio Gómez, Ramón Sendoya. Y a Fabio Río, gerente de Mazora. En Carmen de Lloral Hugo Jiménez. Y en Girardota, Vladimir Jaramillo. Está de cumpleaños la congenitora, mi señora madre, doña Genívera Muñoz Bolívar. Está llegando sus ochenta y siete años a la autora de mis días. Felicidades y que Dios le siga conservando la salud. Para nuestros amigos de los del sur, a ver, yo veo por aquí, voy a pastelear. Blanquizal Verdo Laga, un saludo muy cordial. Para los hinchas del Deportivo Independiente de Medellín de Campo Valdés, que hicieron un bonito evento de ciudad. Para Santiago García, que allá está acostado y mañana de madrugar a desayunar. Bueno, en Bogotá para Edwin Suyán Ruiz, nuestro colega. Premiro Núñez, un abrazo a doña Ana en Bogotá. Para Robert, para Víctor, para Ruth, felicidades. Y a Ariadna, la hermosa bebé. Se nos acabó el tiempo. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu o Dios me hace vivir confiado. Dios los bendiga. Permiso. Este es un superdebate, Ralfador, Ralfador.